¿Qué es la defensoría del pueblo? Así que lo vamos a charlar con Jorge Gen, defensor del pueblo en Santa Fe. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto. Saludo a todos los amigos y amigas del piso. Bueno, contanos un poco. Estuvieron además reunidos con distintos actores del MPA. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está viendo más en este tiempo el tema de las estafas con distintas metodologías? Sí, sí. Está siendo cada vez más recurrente. Son estafas telefónicas, que cualquiera puede ser víctima. Esto significa que en realidad, por más que uno crea que en realidad son para determinadas personas, porque esto es el cuento del tío, esta estigmatización de los adultos mayores. En realidad, lo que nosotros vemos es que le pasa a todo el mundo y que hay que tener mucho cuidado. Y para esto, lo primero que uno tiene que ser consciente es que te puede pasar, que son muy originales en cuanto a las metodologías y que lo que es necesario es la prevención. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo hacemos mucho hincapié en esta mirada, porque cuando el delito ya está cometido, bueno, la gente se pone en contacto, hay toda una serie de herramientas que yo quiero poner ahora a disposición, pero lo cierto es que todo se complica. Fíjate que una de las metodologías que, según los informes del Ministerio Público de la Acusación, es más común, es que cuando vos mismo ponés en venta, digo, cualquier televidente pone en venta un producto, una heladera, un auto, y aparece un comprador, te dice, sí, te lo quiero comprar, hasta ahí perfecto, te pide el CBU, se lo vas a negar, le pasa los datos, es para depositarte la plata, pero te deposita más plata, es decir, en vez de depositar tu millón, te deposita un millón y medio, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, si me deposito más, te pide la devolución de la plata porque hubo un error, vos le devolvés la plata que está, que, digamos, que superó el monto de la transacción. Hasta ahí está todo bien, es correcto. Lo que pasa es que había subyacente, en préstito, un préstamo, con una financiera que sabía o no sabía de la situación, le pasaron todos los datos y que hizo, depositó la plata en tu cuenta. Lo que quiere decir es, bueno, está bien, vos fuiste engañada, pero vos la plata la tenías. ¿Dónde tenés la plata ahora, digamos? Y fíjate que si yo te voy diciendo paso por paso, quizás cualquiera de esos pasos uno tranquilamente podía ir cumpliéndolos. Entonces, me interesaba particularmente hacer hincapié de que son muchísimas que a veces hasta colapsan el sistema de investigación, que la mayoría son provenientes de la provincia de Córdoba, de lugares donde hay servicios penitenciarios. Fíjate que hay aproximadamente, solamente en este año, cerca de 150 solamente de Córdoba, y son de montos considerables. Es entonces que, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, iniciamos, digamos, junto con el Ministerio Público de la Cruzación, pensamos en algún tipo de herramientas para evitar esto, iniciamos contacto con la Defensoría del Pueblo de Córdoba, para ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Sí, pero lo cierto es que hay que tratar de evitarlo. Entonces, ¿vos me permitís una serie de recomendaciones? Por favor, por favor, si para eso estamos charlando, para que nos cuentes un poco qué es lo que están viendo ustedes y cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta. Bueno, digo esto. Es más común de lo que parece. Después ya es tarde, no es un tema del abuelito que no sabe la franja etaria de la mía, que no somos ni chichas ni limonadas, que no somos ni activos, y que en realidad también, de alguna forma, estamos obligados a meternos en esta nueva normalidad que implica la cercanía con las redes, también puede pasar. Nunca hay que abrir un correo sospechoso. Ese correo que no sabés qué es, y mucho menos hacer clic en algún tipo de enlace. Todo lo que son ingresos familiar de emergencia, no existe el intermediario. No existe esa persona que te llama y que te dice, yo te voy a gestionar el tema, acercate al cajero, a un cajero. Nunca informés la clave de acceso a tu cajero o al home banking. Nunca, en ningún caso. No brindés nunca una información confidencial. Ni claves, ni nada a través de teléfonos. Después es fundamental no pagar nunca por adelantado una transacción hasta que, a cambio de una promesa. Y ante la duda, ante la duda, sí, que no sé, que tengo ahí, me parece duda, agarrá, cortá y se terminó el tema. Es importante marcar que los entes oficiales generalmente no tienen intermediarios. Nadie va a llamarte ni del ANSES para decirte, bueno, si usted es jubilado, hay un bono extra que lo tiene que cobrar de esta forma. Nadie te va a llamar para decirte, el gobierno está lanzando una ayuda nueva para cobrarla, tenés que pasarme estos datos del cajero automático. No, no existe. En los cajeros automáticos, por lo menos del Banco de Santa Fe, esto ha pedido de la Defensoría del Pueblo, ya existe un mensaje donde le avisa justamente de que no se deje guiar para actuar sobre el cajero mediante una llamada telefónica. Tenemos el informe del Ministerio Público de la Acusación con las diversas modalidades y una justamente, una de las más comunes, es este caso que hacíamos mención recién del intermediario del bono familiar por emergencia, pero también otro tipo de mecánicas que están relacionadas con poner en venta productos que uno compra y nunca te lo entregan. Pero lo importante en este caso es prevenir. Y si te ocurrió, digo esto, si te ocurrió, porque si bueno, esto realmente me pasó y créanme que es más común que lo que uno cree. El Ministerio Público de la Acusación tiene una página para hacer denuncias, la PDI, que es la Policía de Investigaciones, estos delitos complejos, trabaja fuerte, le pedita fuertemente involucrada en este tipo de investigaciones. La comisaría más cercana, un centro territorial de denuncias, o si no, la página Defensoría Santa Fe, www.defensoriasantafe.gov.ar o entrá a cualquier buscador y ponés Defensoría Santa Fe, entrás a nuestra página y ahí están todos los datos como para que nosotros te podamos orientar, somos un canal de recepción de este tipo de denuncias para después orientarlas a donde corresponden. Te hace una consulta mi compañera, Paula. Sí, Paula. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en la provincia de Entre Ríos también se vio esto, y a nivel nacional también se vio y se notó un incremento de este tipo de estafas telefónicas. Aquí personal de delitos económicos de la Policía de Entre Ríos dijo que incluso desde los primeros meses de este 2020 se habían incrementado al doble las denuncias por este tipo de delitos y muchos más se incrementaron en contexto de pandemia, sobre todo con el cobro de estos beneficios como el ingreso familiar de emergencia, como ustedes estaban comentando también. Tiene bastante la provincia de Entre Ríos como principales víctimas a los adultos mayores, algo que es conocido, incluso ustedes lo estaban comentando, y cuando se concreta este tipo de delitos, los adultos mayores sí realizan la denuncia, pero cuando se intenta este tipo de estafas telefónicas o a través de la web, pero el delito queda perfeccionado, en muchas oportunidades de denuncia formal no se realiza. ¿Cuál es la recomendación en este tipo de situaciones? ¿Ir a aportar los datos igual? Sí, sí, hay que hacer la denuncia, es un aporte. Yo sé que hay una falta de credibilidad por parte del ciudadano, ciudadana, de que sí, no se va a poder hacer. Esto no es así. Hay, de hecho, investigaciones y hay, por hoy, avances muy importantes en términos de la investigación de estos hechos, por eso creo que hay que hacerlo. Por eso nos parece que es más común, no solamente por el continente de las denuncias efectivamente realizadas, sino porque las mismas representan un universo quizás chico del total de denuncias. Inclusive hasta la vergüenza de decir, a mí me contaba una persona que tiene un hijo discapacitado en una situación, termina endeudado, digamos, por una situación como esta y dice, realmente no entiendo cómo me pasó, cómo terminé siendo al cajero. Por eso la idea que esta entrevista y este espacio que tan generosamente ustedes nos brindan sirva para eso. Ojalá toda la gente que esté escuchando, porque después, digo, te sacan un millón de pesos, te sacan medio millón, te sacan los 50, los 100, lo que tenés. Estamos viviendo una crisis realmente muy sensible, que es sanitaria, que tiene impacto en términos de salud mental, que tiene impacto en términos económicos. Y como decías vos recién, el contexto es la pandemia, porque uno también está con las defensas bajas, está desanimado. Entonces, bueno, te hablan de alguna alternativa de estas y realmente es desconsolador ver después a una persona que a veces no tiene cómo traer el puchero a su casa, que le hayan metido la mano en el bolsillo. Entonces, digo esto, cualquier cosa, cortá el teléfono, cortálo. Y además, no hay intermediarios, no hay intermediarios. Y después, si pasó, hace la denuncia, que también es un aporte importante. Héctor. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andas tanto tiempo? Es así, es así. Te saco, lo saco un ratito de la cuestión de estafas telefónicas. Quería preguntarte sobre los reclamos que hay por obras, por la cobertura de las obras sociales, reclamos que se hagan en la Defensoría del Pueblo, en general y en época de COVID. Y en particular, hay una que ha entrado recientemente en convocatoria de acreedores y me han informado que no está cumpliendo ni siquiera con el plan médico obligatorio. Así que la pregunta es, ¿cómo estás recibiendo en época de pandemia más reclamos que de costumbre a raíz de la cobertura de las obras sociales? Sí, sí. Yo diría que en el ranking de los reclamos están en primer lugar. Bueno, hay muchas quejas y muchos reclamos con diapos y con obras sociales nacionales. Además, la Defensoría del Pueblo oportunamente ha dictado resoluciones por problemas que tienen que ver con prestaciones médicas, remedios oncológicos, prótesis. Bueno, y después cuestiones que tienen que ver con la exigencia o no de los hisopados. Realmente, me parece que este es un momento donde la salud adquiere un valor primordial y donde estas obras sociales tendrían que ser conscientes que hay cosas que no tienen remedio, que hay cosas que no están en el comercio. La Defensoría del Pueblo recibe cada uno de estos reclamos y concienzudamente directora, subdirectora, todo el personal se encargan de canalizarlas y a veces teniendo un buen nivel de respuesta. Por eso en la página de la Defensoría Santa Fe.gob.ar también están los números para que se comuniquen. Además, siempre digo, en mi caso, hay muchos que tienen mi celular o las redes, también me puede hacer llegar el tema para que yo lo reconduzca y lo lleve a un lugar, digamos, a quien tiene que resolver. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. No, no, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. 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 Gracias.